Como veis aquí, vamos a hablar de la tecnología y sistemas inteligentes y dentro de ese panel vamos a hacer un recorrido en hora y cuarto. Yo llevaré el hilo y al llegar a temas concretos cederé la palabra al experto en esa materia en cuestión. Esa sería la idea. Y hablando de sistemas, lo primero que hay que comentar es cómo funciona nuestro propio sistema. Ya se ha encendido. Bien, os explicaré cuál es nuestro sistema. Os diré que en los últimos años hemos encauzado nuestro sistema a las estrategias. Estamos mirando cuál es la estrategia del gobierno, las estrategias principales. Queremos encauzarlo todo a una estrategia global. Bueno, establecimos en su momento cuáles serían nuestras prioridades dentro de esta estrategia, pero desde luego tenemos claro que la estrategia no puede ser algo fijo, sino que se mueve. Por tanto, hemos establecido algunos nodos en red, en algunos centros, en 19, exactamente para trabajar temas de energía, sostenibilidad, etcétera. Y estamos intentando trabajar o profundizar en esos temas. Bien, hemos visto distintas situaciones y hemos diseñado distintos programas. Uno de esos programas se centra en los centros. Estos proyectos de centros están encauzados a corto plazo. Estamos pensando en conseguir objetivos en un año. Hay cuestiones que nos van a exigir más tiempo. Por tanto, establecemos ya especialidades más cortas para poder centrarnos en ello. Entonces, cuando encontramos centros y pymes que tienen una necesidad especial y encontramos un conocimiento específico en los centros para esas pymes, pues las ponemos en contacto y trabajando siempre en colaboración, porque nosotros aprendemos así. Hay centros en los que se crea el conocimiento, en universidades, centros tecnológicos, etcétera, y lo que nos interesa es aplicar ese conocimiento en nuestros proyectos, es decir, trabajar en colaboración. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de transferir ese conocimiento a la sociedad. Esa transferencia se puede hacer directamente. Cada proyecto puede tener su propia transferencia, pero eso lo vemos bastante limitado, ese modelo. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer llegar ese conocimiento a la AFP, profesores, alumnos, etcétera, y ya partiendo del centro, bueno, expandir ese conocimiento, porque pensamos que llegará con más fuerza a toda la sociedad. Diría que en el centro de este modelo están los profesores y las profesoras. Son los que se encargan de desarrollar los proyectos, de vigilar cómo van los proyectos, los que se encargan de la transferencia y también son los que reciben ese conocimiento y la imparten en las aulas, porque vemos que el esfuerzo se centra en los centros, porque es de donde luego va a partir relaciones a la sociedad. Y esto, únicamente, lo que tengo que decir sobre el modelo. Tenemos tres poli... He perdido el sonido, perdón. Bien, ¿y esto para qué? ¿Qué es la tecnología que nos mueve? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué queremos trabajar? Pues a partir de este momento, hasta las 11 y cuarto, vamos a intentar hablar de esos intereses y vamos a contar con el apoyo de ciertos expertos. Primero vamos a entrar en la automoción. En la automoción tenemos el transporte eléctrico, la conducción autónoma, la sensórica de los automóviles, la tecnología que hay que integrar en la automoción. Tenemos que crear la capacidad en nuestros alumnos para crear y mantener esta tecnología. Ayer creo que visteis un proyecto que se llama Eusco-ELEC, lo teníais ayer aquí a la vista, donde los alumnos de los centros fabrican sus propios coches eléctricos. Trabajan con AIFE y con Múvil, por ejemplo, dentro de la estrategia de electromovilidad y la verdad es que está dando muy buenos resultados. Otro punto de interés será el Internet de las cosas. Vemos cada vez más aparatos que se pueden gestionar por el ordenador, etc. Pero nosotros lo que buscamos es ver cómo se integra todo esto, cómo se integran todos estos elementos de cara a un único objetivo. ¿Y cuál puede ser ese único objetivo? Pues pueden ser las viviendas inteligentes, el apoyo a las personas discapacitadas. En Técnica tenemos un edificio de 800 metros cuadrados para trabajar este Internet de las cosas. El tercer punto sería el de los biomodelos. Estamos hablando de TACN médicos, de escáneres, etc., de los que obtenemos alguna información que podemos segmentizar e imprimir. Y ese modelo que se imprime se puede ofrecer posteriormente a los profesionales médicos para que puedan trabajar mejor en su profesional. Bien, como habéis visto, la palabra clave aquí es la colaboración. Hay que unir los agentes y los distintos conocimientos. En este caso han tomado parte de la colaboración TECNUM, Biodonosti, Técnica, etc., y ha habido esa colaboración que también se trata de tener cuidado o tener en consideración distintos proyectos europeos, distinta información, para ir renovando este mapa que os he comentado al principio. Y hablando de la colaboración, siempre intentamos ampliar con esos centros que os he comentado antes a toda la sociedad. Tenemos distintos recursos dentro de la formación profesional, también diversos conocimientos que, bueno, la verdad, que pueden responder a los problemas de las pymes, porque tienen dificultad estas pymes para llegar a cierto detalle en la tecnología. y gracias a nosotros podemos, bueno, podemos ayudarles a mejorar sus servicios tecnológicos. Por otra parte, estamos trabajando los composites. Es otro ámbito de trabajo en el que desarrollamos la infusión, los RPM, distintos procesos, pero dentro de la infusión, perdón, dentro de los composites, lo más interesante para nosotros sería la habilidad de simular composites. Ese sería el siguiente salto, ser capaces de hacer lo que se hace en metal, aquello que se construye, pues que se pueda calcular mediante elementos finitos, por ejemplo, su resistencia. No sé si ha salido ya la fotografía detrás de mí, pero dentro de los composites estamos colaborando con Icarlán, con Orona, con la Universidad de Mondragón y ahora estamos enseñándonos cómo fabricamos este aparato para este chico para poder simular lo mejor posible la situación real. Estamos trabajando también en la fabricación aditiva con aditivos metálicos. En este caso, se trabaja en tres tecnologías en formación profesional. Por una parte, estamos hablando de láser y polvo metálico y también láser proyectado y el que veis detrás de mí, el del metal en forma de hilo. Vamos añadiendo el metal mediante calor de arco eléctrico. Estamos trabajando con una empresa en concreto y esperamos que pronto ya podamos comercializar esta máquina con Arilán, con esta empresa para que esta tecnología se pueda poner ya en venta en el mercado. Dentro del 3D, ya dejando a un lado el metal, vamos a pasar a otros materiales como el plástico. Pues en nuestros centros, o en la mayoría de los centros, casi todos disponen de un aula de impresoras 3D. Y a estas aulas las hemos llamado ICAS Lab, donde nuestros alumnos pueden dar los primeros brazos en la impresión 3D, ver qué uso se le puede dar. El mundo de la impresión 3D es muy amplio, tiene muchísimas aplicaciones. Los materiales pueden ser de distinto tipo. Se puede utilizar la impresión 3D en cualquier familia profesional. Podemos imprimir hasta ropa, pero tenemos electrónica, el ámbito de los muebles. En cualquier espacio se puede prototipar. Siempre dependerá todo de la calidad de la máquina y en qué material vas a imprimir. Todo depende de eso. Puede haber situaciones funcionales que luego sí, que en realidad se van a llevar al uso diario, a la práctica. Pero desde luego va a haber un salto a las impresoras profesionales. Hay otro tipo de impresoras que nos valdrán para nuestras aulas. Pero desde luego, dentro de este mundo, ¿qué es lo que se imprime? Hay mucha variedad. Lo podemos diseñar nosotros, podemos bajarlo de internet, podemos conseguir una imagen 3D por cualquier otro recurso. Se puede diseñar pensando en procesos, se diseña algo optimizado, porque desde luego la impresión ahora nos da muchísima libertad de creación y podemos llegar a semejantes diseños como imágenes orgánicas, o cualquier otro tipo de cosas. Otros retos que tenemos en la actualidad. Hoy en día se habla de informática, electrónica, comunicación. Tenemos todo eso en cada vez más instrumentos. Cualquier aparato, coches, coches, lavadoras, todo eso tiene componentes de electrónica. Podemos decir que se ha producido un desarrollo muy grande en todos esos ámbitos. Ha habido muchas innovaciones también en otros ámbitos, pero este ámbito es muy transversal. Lo vemos en cualquier ámbito. Hoy en día todo lo que diseñamos lo diseñamos con un CAP y tenemos tres modelos diferentes en un mismo ordenador. Simulamos procesos y esa simulación de procesos también la guardamos en el ordenador con diferentes variables, diferentes datos. El seguimiento del proceso se hace mediante una escala y vemos en esas escalas qué es lo que ocurre y aunque no estemos en la planta podemos saber qué es lo que está ocurriendo. Esto es, tenemos otra realidad que llamamos virtual, eso que ocurre dentro del ordenador. Hay una realidad física y una realidad virtual. Hablemos de esa realidad aumentada, entornos inmersivos, entornos interactivos, son instrumentos adecuados tanto para trabajar como para aprender. Aquí podéis ver que hay un sistema de captura de movimiento, lo tenemos en la pantalla o podemos enseñar a nuestros alumnos trabajar con diferentes simuladores. Creo que en la pantalla aparecerá una grúa en un entorno 3D. Podemos crear esta grúa que tenemos aquí en la pantalla y con eso nuestros alumnos pueden aprender mucho más fácil. Esto es una creación de nuestros docentes y pueden recibir formación para saber cómo funciona esta grúa e incluso calcular lo que es el viento, situaciones de riesgo. Podemos simular todo esto. Esto es, aquí hay dos temas, el que desarrolla la aplicación y el que aprende. o por ejemplo, partes de un animal, diferentes despieces. A todo esto les llamamos agentes del proceso de aprendizaje, instrumentos que ayudan a aprender más fácilmente. Podemos pintar puertas, tenemos simuladores de soldadura, esto es, varios instrumentos que antes de la práctica real nos posibilitan simular esa situación. Llegados a este punto, como decía, tenemos un mundo real y también un mundo que es virtual y no solo en los simuladores, también en los datos. Y este mundo virtual ofrece diferentes posibilidades y ya estoy conectando con el siguiente ponente. Podemos decir que tenemos un gemelo digital. Algún día habrá un primer gemelo digital, le harán la operación a ese gemelo y si sale bien luego me operarán a mí, a la persona real. Pues bien, en torno a estos gemelos digitales hay cada vez más ámbitos de trabajo para recibir información, realizar simulaciones y no solo sobre cosas pequeñas, simulaciones de diferentes sistemas. Vimos adelante, como podéis ver, estamos hablando de diferentes tecnologías. Ha aparecido la palabra revolución, la revolución 4.0 es la que está en boga, es lo que utilizamos todos continuamente. Detrás de todo esto hay muchas tecnologías y competencias, robótica, robótica colaborativa, protocolos, comunicación, hay muchísimos temas, muchos beneficios que espera esta sociedad. Muchos beneficios tienen que ver con la mejora de los procesos, con la eficiencia, con el ahorro de tiempo, con que las cosas salgan bien, que las máquinas nos den información y según esa información tomaremos decisiones de una forma rápida. Todo esto está interconectado, se habla de la inteligencia artificial, cada vez con ideas más complejas, pero todo esto modifica el entorno de trabajo, repentinamente lo modifica. De repente nuestros alumnos que serán los trabajadores del futuro tienen que ir a una empresa y no quizás el próximo año, en los próximos cinco años, pero seguramente encontrarán diferentes entornos en los que interactuarán con diferentes máquinas, tendrán que seguir diferentes vías, todo eso lo tendrán que hacer con mucha rapidez y en ese contexto hemos puesto en marcha un proyecto denominado Taller 4.0. Nuestra idea es que los diferentes equipos de un taller mecánico estén interconectados y mediante un sistema ERP se gestione todo eso y por lo tanto ya en los centros los alumnos empiezan a trabajar esas experiencias, horarios, programas de trabajo, retos, todo eso está ya planificado, se mete la información en el sistema, cada alumno reserva sus máquinas, la máquina habla con el sistema y el sistema gestiona todo lo que ocurre ahí. Cualquier incidencia se recoge en este sistema aquí podéis ver los primeros pasos como van funcionando tenemos ya el almacén veis como un alumno identifica todo esto coge la pieza la añade bueno este es un ámbito de trabajo los alumnos están acostumbrándose a esta nueva sistemática de trabajo pero alguien tiene que crear estos entornos alguien tiene que ser capaz de conectar estos sensores estos robotes alguien tiene que integrar todo esto y para todo esto para trabajar todas estas tecnologías seguíamos en colaboración con la empresa SMC Training contamos gracias a ellos con todos estos equipos y simulan por ejemplo una fabricación sería bonito que contaran con un equipo de simulación para ver después de esa simulación que es lo que ocurre en la realidad pero si aquí nos interesa que nuestros alumnos utilicen protocolos seguros que tengan la capacidad de trabajar con todos estos sensores que toda esa información se recopile y mediante un sistema MES se gestione que ese sistema MES se pueda gestionar desde el exterior por ejemplo y que también las empresas puedan recibir nuevos servicios estamos acostumbrados a que cuando nos piden un paquete recibas en el móvil que ha salido desde no sé dónde y ha llegado a no sé dónde pues bien podríamos ofrecer servicios de este tipo también en nuestras plantas de producción si contamos con el sistema de conectividad adecuado llegamos a decirles a los padres y madres que sus hijos están por ejemplo haciendo esto no sé si conviene o no pero hemos llegado a tener la capacidad de hacer todo eso todo esto es una opción pero también tiene sus riesgos porque si dejamos todo en manos de la tecnología y si esa tecnología la compartimos mediante internet o la tecnología que tenemos seguro que a todos se nos ocurren algunos riesgos esto es que podría hacer si pudiera entrar en el hotel no sé qué haría no sé cuánto bueno pues olvidaros de todo eso eso no lo tendríamos que hacer pero el riesgo está ahí nuestros sistemas funcionan pero tienen que ser seguros los tenemos que proteger y para ello ese nivel de protección tiene dos niveles por una parte tenemos un nivel que tiene que ver con la tecnología esto es con diseñar modelos seguros esto es que no sea fácil que alguien pueda acceder a esos sistemas y tiene otro nivel que tiene que ver con los hábitos de cada uno esto es qué es lo que hago yo para proteger la información que maneja para finalizar me gustaría explicaros algunos temas hemos hablado de nuestros sistemas hablamos hemos hablado de algunos temas de interés pero me gustaría explicaros unos resultados unos datos como hemos comentado trabajamos en nodos estamos trabajando en cuatro nodos 19 centros como decíamos 19 centros cuatro nodos son actividades de todo tipo y esa transferencia de conocimientos se lleva a cabo con el resto de los centros estamos trabajando en 19 áreas de especialización la mayoría de los temas que se han comentado ya que los estamos trabajando como temas de especialización los docentes trabajan en estos ámbitos en total son 32 los que participan por otra parte hemos hablado de diferentes proyectos o propuestas de proyecto de mayor o menor duración recibimos en torno a 180 propuestas y estos datos llegan pronto a los centros porque son proyectos de un año y por otra parte en cuanto a servicios a diferentes empresas 427 servicios 360 servicios mediante los cuales se ayuda a pequeñas empresas por otra parte hay una explotación de los resultados que se consiguen que se consiguen en un año 2769 personas han ido a escuchar esos datos por otra parte tenemos la formación del profesorado hemos dicho que les formamos para que se amplíe todo esto pues bien han sido 736 horas de clase en estas nuevas tecnologías y 519 profesores han sido alumnos estos docentes utilizan sus conocimientos en la formación en un año han impartido casi 2500 horas de clase con los resultados de esos diferentes proyectos creo que eran 7000 y pico horas y por otra parte tenemos la formación para el empleo para las personas desempleadas casi 2000 horas y 355 alumnos formados no en general sino en estos proyectos concretos sobre los que estamos hablando y por otra parte también ofrecemos formación a diferentes empresas mediante nuestros centros han sido casi 280 horas y casi 190 trabajadores los que han recibido formación en estos proyectos que estamos desarrollando todos los años medimos el impacto estamos hablando del impacto anual pero una vez que el proyecto se incluye en los centros se puede repetir en diferentes años nosotros solo medimos el primer año y hablamos de los proyectos que están en marcha por lo tanto a medio y largo plazo el impacto que conseguimos es mucho mayor o esa esa es al menos nuestra impresión y al final de todo esto el objetivo es ese precisamente que el conocimiento llegue a nuestros alumnos que se produzca esa transferencia para que llegue como decía profesores empresas concluyo yo con esta parte Manu, Miquel, Estefan, Estefani muchas gracias por vuestras ponencias que nos vemos gracias por vuestras gracias gracias Gracias.